Hasta el momento las fuerzas de seguridad han detenido a 26 personas en los 76 operativos que se están llevando a cabo en Misco y otros municipios. En su mayoría se trata de mujeres que tenían la responsabilidad de entregar aparatos telefónicos a los pilotos de unidades del transporte y a propietarios de pequeños negocios, así como a vendedores ruteros. Los operativos continúan pues se tiene planificado ejecutar 49 órdenes de captura. ¡Gracias!